vale si te salen ampollas nunca pero nunca te pongas con todo el mundo le pone muchísima importancia al tema de las botas pero te diría que incluso puede ser más importante un buen y mira ya que estamos también te digo otro grupo que no he visto mucha gente mencionar es el tema de los por dónde empezamos en el vídeo de hoy vengo a traerte 17 cosas que me antes que nada déjame presentarme yo me llamo carme llevo viajando sola por más de cinco años he hecho el camino de santiago cuatro veces el primitivo el del norte un poquito el francés y déjame decirte que a pesar de haber hecho el camino de santiago ya cuatro veces aún así sigo cometiendo algunos de estos errores así que ojalá hubiese encontrado yo un vídeo donde me explicasen todas estas cosas porque me habría ahorrado mucho sufrimiento así que nada vamos al vídeo si no me cargo la cámara mejor voy a dividir estas 17 cosas en dos grupos el primer grupo es cosas que tienes que tener en cuenta antes de empezar el camino de santiago si tengo antenas pues es para captar un poco la señal divina vale no te compres botas nuevas antes de empezar el camino de santiago sé que es bastante evidente es bastante obvia pero aún así hay mucha gente que pues antes de hacer el camino se va al decatlón y pues necesitaba unos palos y acaba comprándose las botas la mochila todo nuevo todo nuevo que pasa que luego empiezas el camino y te empiezan a arder los pies y te empiezan a salir ampollas ten en cuenta que vas a estar andando entre 20 a 30 kilómetros al día aunque tengas botas viejas botas de toda la vida también te van a doler los pies así que imagínate si te pillas botas nuevas no te compres botas nuevas básicamente a la siguiente no empieces el camino cerca de santiago de compostela esto es una opinión personal pero después de haber hecho el camino cuatro veces mi experiencia me dice que lo que se puede vivir un poquito más lejos a galicia es bastante diferente es bastante único y un cuando está llegando a galicia cuando está llegando ya a santiago de compostela tienen pues otra mentalidad evidentemente muy diferente a la que tenían cuando empezaron pues imagínate desde ronces valles o desde oviedo o desde donde fuese cuando estás llegando a santiago de compostela ya estás llegando al final de tu camino entonces la energía en la manera de relacionarte con la gente tus ánimos todo es muy diferente a cuando estabas a 300 a 200 kilómetros aún de santiago de compostela evidentemente eso depende de las circunstancias de cada uno pero si puedes si tienes tiempo la flexibilidad suficiente te recomiendo que pues empieces un poquito más lejos llevar demasiado peso en la mochila aún sigue habiendo mucha gente entre ellos yo que llevamos demasiado peso yo estoy acostumbrada a viajar durante muchos meses por por asia por por el oriente medio y siempre llevo pues mi casa a cuestas aunque sean pocas cosas que pasa que luego voy a hacer el camino y aplicó la misma mentalidad y no pero si vas a hacer el camino hospedándote en albergues comiendo en restaurantes necesitas lo básico es decir un par de camisetas un par de pantalones el neceser y unos calcetines y poca cosa más no tengas una fecha rígida para volver a casa la primera vez cuando salí de mi casa para ir a hacer el camino ya tenía el billete de vuelta cosa que me arrepentí más tarde y tuve que cancelar así que perdí ese dinero para alargar un poquito más mis días en santiago de compostela puede que no quieras alargar tus días en santiago pero puede que necesites tomarte un descanso porque te duele mucho la pierna o lo que sea siempre pueden aparecer imprevistos pero bajo mi punto de vista más que imprevistos es dejarse fluir si tienes una fecha rígida para volver vas a ir atado a tu plan y creo que eso no va a hacer que disfrutes al máximo del camino no comparte es tu camino con el de nadie y sobre todo no te compares con otros peregrinos hay tantos caminos como personas y cada uno es único e individual hay gente de todo el mundo hay gente de todos los backgrounds que puedas pensar y la gente hace el camino por razones diversas así que no tiene ningún sentido compararte con los demás te lo digo porque yo lo he hecho he pensado a mi camino es una mierda comparado con el de fulanito porque fulanito viene desde no sé dónde y yo solo he hecho esto y él hace tantos kilómetros al día porta el rollo deja de juzgar te deja de juzgar a los demás que también es algo que solemos hacer mucho los humanos y disfruta del camino evitar reservar todas tus noches con antelación básicamente va un poco de la mano con lo que te he dicho antes de tener flexibilidad de estar abierto a la aventura a la espontaneidad sí que es cierto que está bien tener un plan un plan abierto un plan que puedas cambiar mi consejo es que reserve sólo la primera noche y las otras noches ya verás lo que la vida te trae pueden pasar mil cosas sea lo que sea nunca te vas a quedar sin cama he conocido a hospitaleros que a pesar de tener todo el albergue lleno si llegaban algunos peregrinos muy tarde y se quedaban sin cama pues ponían los colchones que les sobraba en el suelo y dormían allí los peregrinos encima del colchón pueden pasar mil cosas sea lo que sea siempre hay soluciones de eso se trata no también de salir un poco de la zona de confort así que no te preocupes porque siempre vas a tener cama donde dormir no tener en cuenta la temporada ni las condiciones climáticas hacer el camino de santiago en verano y hacer el camino de santiago en primavera o en invierno son cosas muy diferentes y vas a tener que empacar tu mochila de manera muy diferente en león ahora que es julio pasa a pillar la sarna probablemente si te pones una manta pero si te vas al norte pues seguramente por la noche hace un poco de fresquiviris así que preocúpate de ir bien preparado bien preparada según la época del año que sea y según el camino que elijas donde está mi café a ver eso bueno grupo número dos cosas que tener en cuenta durante el camino de santiago o sea mientras estés andando me refiero si vas a despertarte temprano por la mañana por el amor de dios haz el favor de no hacer ruido hay mucha gente entre ellos yo vale si yo he sido de esas personas odiosas que se levantan a las 5 de la mañana incluso a las 4 media de la mañana para empezar su camino y a esa hora empiezan a hacer su mochila si vas a levantarte a las 5 de la mañana y está todo el mundo de tu alrededor aún durmiendo y tú decides a esa hora empezar a empacar créeme que todo el mundo te está odiando fuertemente en ese momento así que si quieres evitar ser odiado pues yo te diría que prepares tu mochila el día anterior estirar después de la caminata parece obvio no pues no mucha gente lo hace si quieres evitar tener los gemelos en tu garganta al día siguiente estira tus especialmente las piernas evidente no las caderas también es importante te diría que estiras es la espalda y los hombros porque depende de lo que estés cargando va a afectar a tus hombros eso va a tener un gran impacto y va a hacer que tu dolor no sea tan intenso en los próximos días si te salen ampollas nunca pero nunca te pongas compit el compit lo puedes agarrar y tirar a la basura al menos para el camino yo he llevado compit me he puesto el compit y he tenido unas infecciones de compit de competición sé que parece lo más lógico no te pones el compit y eso va a crear esa capa que evite que te duela la ampolla si todo correcto eso con el calentor con el sudor ahí se crea un ecosistema y en lugar de usar el compit lo que vas a necesitar es una aguja un hilo y betadine o alcohol y súper importante no arranques la piel de la ampolla nunca hagas eso y mira ya que estamos también te digo otro grupo que no he visto mucha gente mencionar todo el mundo le pone muchísima importancia al tema de las botas pero te diría que incluso puede ser más importante un buen calcetín que una bota probablemente el calcetín vaya a prevenir ampollas más que la bota así que eso tira el compit y comerte unos calcetines buenos empacar mal la mochila yo he sido de esas que llevaba demasiadas cosas en su mochila pero es que eso ya es un problema en sí el otro problema es que el peso que lleves en la mochila lo distribuyas fatal entonces esa fue la razón por la que me gané el apodo de cuasi moda en lugar de una mochila parecía que llevaba una chepa un lado salía más que del otro y eso también me hacía a mí ir como coja bueno lleves lo que lleves en tu mochila intenta que esté equilibrado que haya el mismo peso en los dos lados y sobre todo que haya más peso abajo que arriba y eso sería el camino no es una carrera seguramente dirás ya ya lo sé que me estás contando a qué viene esto hay mucha gente que parece que va a hacer el camino para competir con otros peregrinos y yo me pregunto qué necesidad vivimos casi todas nuestras vidas comprándonos con los demás y si no lo hacemos nosotros lo hacen los los demás por nosotros así que el camino es una buena oportunidad para observar lo que pasa en nuestra cabeza y ver cuáles son esas pequeños hábitos tóxicos que tenemos de por ejemplo comprarnos con los demás lo más importante es que disfrutes de tu camino porque es tu camino único e individual y seguramente te estarás perdiendo muchísimas cosas si vas con la mentalidad de estar compitiendo con otros peregrinos no duermas solo en albergues privados yo te diría que pruebes tanto los albergues públicos como los privados porque son bastante diferentes he encontrado en un par de ocasiones especialmente los públicos que funcionan gracias a donativos tienen un ambiente muy 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 diferente al resto así que yo te recomendaría que no perdieses la oportunidad de quedarte al menos una vez en un sitio de estos especialmente ya te digo los albergues públicos que funcionan con donativos prepárate la etapa un día antes ya sé que estoy hablando mucho de que hay que ir con flexibilidad de que no hay que tener un plan rígido pero el día anterior mírate un poco lo que te vas a encontrar al día siguiente porque puede que hay alguna ocasión en la que estés durante muchos kilómetros sin encontrarte un área de servicio un pueblo un lugar donde poder beber agua o comprar comida así que es muy importante que prepares mínimamente la etapa un día anterior puedes echar un vistazo a este vídeo donde vas a ver lo que puede pasar si no haces eso un error súper común es no escuchar tu cuerpo y no respetar tu ritmo lo he hecho lo sigo haciendo y siempre pienso cuando vas a aprender esta puñetera lección carmen es evidente que si no escuchas tu cuerpo si no vas a tu ritmo pues no vas a disfrutar el camino personalmente es una persona que le gusta mucho socializar conocer gente y me adapto al ritmo de los demás en lugar de adaptarme al ritmo de mi cuerpo así que muy simple muy sencillo pero algo que nos cuesta mucho a todos escúchate y respétate no lleves utensilios de cocina súper importante porque es algo que no vas a usar es algo que que vas a cargar en tu espalda para nada sí que es cierto que habrá albergues que igual no dispongan de utensilios de cocina un poco extraño también te digo pero créeme que no te vale la pena cargar con eso por el por si acaso o sea yo creo que es mejor si un día pues vas a un albergue y resulta que en ese albergue no hay sartén pues ese día te quedas sin comerte tu tortilla creo que es mejor quedarte un día sin tortilla que estar todo el camino andando con una sartén en tu mochila quien dice sartén dice dice yo qué sé cubiertos vaso deja los utensilios de cocina en tu cocina no tener en cuenta la cultura y la historia del camino algunos peregrinos novatos pueden cometer el error de centrarse en la caminata y perderse todo lo que tiene que ofrecer el camino que aparte de la gente y de todas las historias que puedas vivir ofrece también mucha historia y muchas tradiciones dignas de conocer así que según mi opinión te aconsejo que te tomes el tiempo para comprender y aprender la cultura del camino de santiago me gustaría saber si sabes de alguna otra cosa que podamos añadir a la lista y así también otras personas pueden leer estos errores no te olvides de suscribirte al canal para más contenido nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós